Florece siempre la luz, en el pétalo que tiembla. Que cuando crees en algo y luchas por ello, siempre lo alcanzarás. Unas veces es mágico, otras maldito, pero siempre amado. Así describía el artista plástico Vicente Ameztoy el paisaje del norte que habitualmente retrataba. El Círculo de Bellas Artes acogió recientemente una exposición antológica sobre el pintor vasco. Y esta muestra fue el paisaje escogido para conversar con el poeta del Valle de Baztán, Asierla Rechea. Un autor para quien la relación con su lugar de origen constituye un eje fundamental de su escritura. Es verdad que en estos últimos años, gracias a la distancia geográfica y emocional que divide mi lugar de origen, que es el Valle del Baztán y Madrid, se ha ido perfilando y transformando esa relación que he tenido con el lugar de origen. Desde renegar, en parte, no esos orígenes, pero sí ese universo. Al llegar a Madrid y palpar otras formas de vida, otros estilos de vida, a ir redescubriendo mi identidad gracias a todo ese espectro y ese telón de fondo que realmente ha estructurado no solo mi ADN, sino toda mi geografía emocional. Porque desde pequeño mi relación ha sido muy natural, en parte un poco salvaje, porque mi entorno, además de ser muy verdoso, la relación partía desde el perfil de mi padre, que es y sigue siendo deportista rural. y allí me llevaba no a observar ni a reflexionar cómo lo puedo hacer ahora y sigue sin dejarme esos espacios a día de hoy, porque su relación, la de mi padre, que ha sido quien me ha enseñado un poco esa geografía, es desde ese pulso del deportista, desde la subsistencia de su infancia en el caserío, desde la escasez y desde el hecho de, en parte, en alguna ocasión, talar de manera furtiva algún tronco que ya estaba roto, no servía para otra utilización, de cara a entrenar para esos campeonatos. Entonces, sí que ha sido una reconfiguración y una manera de amasar, porque es cierto que ha habido y hay mucha riqueza, pero la educación que he tenido yo, familiar, ha sido un acercamiento, digamos, mucho más cotidiano, humilde, y he tenido yo que hacer después, a posteriori, otro proceso personal de acercamiento desde la ciudad hasta el lugar de origen, desde esa otra persona que he podido ser en todos estos años en Madrid, e ir recuperando todo aquello que dejé atrás y cuando vivía en ese lugar tan estupendo, no era consciente de toda esa riqueza, tanto natural, simbólica, mitológica y mística, que me ha servido para escribir en estos años y poder estar, de alguna manera, presente, aunque sea a través de la literatura. En la pintura de Vicente Ameztoy, la naturaleza se convierte habitualmente en una presencia inquietantemente humana. Y esta idea subyace también en muchos de los versos de Asierla Retzea. La profanación de las líneas de la mano, convertidas en rama. Nos desnudamos, convertidos en yedra fuimos golondrina. Presenciamos como lectores el simbolismo de la transmutación del cuerpo humano en vida vegetal. Me han interesado muchísimo esos elementos naturales para poder expresar, quizá lo que no me interesaba expresar a través de otros elementos y otras perspectivas. Y por eso quizá, por esa riqueza personal, educacional y sentimental que he recibido y que en mi adolescencia renegaba en relación a mi padre que me quería enseñar cómo se llamaba este árbol, aquel, cuáles eran los procesos en relación a la naturaleza, a través de las estaciones, en relación a la huerta, a la alimentación familiar. Sí que con los años he podido percibir que todo aquello que en parte renegaba guardaba una riqueza inmensa para lo simbólico y para poder expresar cuestiones cotidianas de la vida diaria, de la poética o de la literatura que me interesaba. Tras el advenimiento de las ideas románticas, la naturaleza deja de ser un mero escenario, se le otorga un alma, además de ser el hogar de lo absoluto, de la divinidad. En su libro El lenguaje de los bosques, el autor escribe Con la caída ruge el árbol como si lo hicieran los espíritus de los antepasados del bosque. Existe en su poesía una idealización del entorno natural, pero esta idealización no está exenta del anclaje a lo real, a lo familiar, a lo generacional. Hay un diálogo absoluto entre generaciones. Todo aquello que, digamos, nací, no cumplí en aquellos años jóvenes. Digamos que yo nací en una familia en la que mi padre quería dotarme de esos conocimientos relacionados con el deporte rural vasco, para que fuera un gran aiscolari, cortador de troncos, un gran arrijasotzalle, levantador de piedras. Ahí se truncó un poco un proceso de vida, más bien para él, identitario. Pero sirvió también para esa perspectiva y esa toma de contacto que me ha llevado, en este caso, con el lenguaje de los bosques, para dialogar sobre todo con mi padre, con las generaciones anteriores y su relación con el bosque y el entorno natural. Entonces, sí que es cierto que esa relación se produce desde la distancia y en mi obra se puede vislumbrar cierta idealización de ese entorno natural, pero siempre y cuando se plasma también ese universo rural, de los caseríos, de lo cotidiano, de todo aquello que he vivido yo desde pequeño. Y me interesa muchísimo también plasmarlo como las cuestiones sociopolíticas, aunque solo sean de una manera más transversal, ofrecer un pequeño fresco desde las generaciones anteriores hasta el día de hoy. Adentrarse en un bosque es, si se presta la atención precisa, adentrarse en uno mismo. Para el poeta Navarro, tanto el bosque como la escritura han sido una suerte de refugio, de sendero purificador y curativo, anclado al ciclo de la vida. El bosque ha sido, como la poesía, un sendero y un lugar donde esconderme desde la adolescencia, desde ese lugar donde esgrimea quizá algunos versos, pero no desde la misma manera que he ido realizando estos últimos años, pudiendo publicar. El bosque ha sido para mi refugio, un lugar donde cuando vivía en el pueblo podía reconfortarme, el hecho de perderme en esos senderos y no saber hasta dónde llegar y encontrar ese retorno al pueblo. Pero también ha sido una manera de encontrarme y en la que las personas se pueden encontrar también a sí mismas, como puede suceder en otros muchos entornos naturales. Para mí es un diálogo silencioso conmigo mismo. Y de hecho me gusta muchísimo cuando me acerco al norte poder perderme en esos bosques, porque también es perderme en mis pensamientos. Esos bosques me brindan y creo que a las personas en general esa posibilidad de escuchar ese eco interior, muchas veces acallado en las grandes ciudades por los ruidos y toda esa energía diaria estresante. Siento que me conecta muchísimo más con la vida y con esa voz interior, todo ese universo natural. Nietzsche se refería al arte como dios salvador. Según Freud, a través del arte somos capaces de sublimar nuestros complejos y transmutarlos en fuerza interior. Para Sierra Lechea, dado su contexto de origen, el arte y más en concreto la poesía, supuso en cierto momento una forma de resistencia y una herramienta con la que alumbrar su propia voz. Yo bromeo con mi madre, de hecho, que si no fuera por la poesía y en parte si no fuera por Madrid, sería otra persona, sin duda. No sería la persona tan feliz que puedo ser. Es verdad que he luchado mucho, he bregado mucho, tanto en lo personal como en lo creativo, porque, como comentaba antes, en mi casa los libros que existían eran porque acudían quizá a vender en el domicilio, pero mi familia no ha sido lectora. Mi familia viene del mundo rural y su relación con la cultura es bien diferente. Por supuesto, escuchábamos ese cancionero vasco. La verdad que, además, para mí la cultura ha sido una manera de resistencia, sobre todo con mi padre, y de encontrar mi propio espacio. Fue una excusa en el pasado para ir menos a ayudarle con las tareas de la madera y las tareas cotidianas, pero también para mí ha sido una manera en la que encontrar voz y poder dar forma a esa voz entrecortada y ahogada, sobre todo en la adolescencia, cuando mi identidad emocional, sexual, no encontraba un lugar en ese entorno rural, tanto por el catolicismo imperante y moral que yo portaba y cargaba, como en ese entorno también, cómo se relacionaba. No sólo en relación a eso, sino los modelos masculinos. Y gracias a la poesía, por lo menos pude expulsar, pude, digamos que vomitar. Después, con el tiempo, he ido pudiendo publicar, he ido pudiendo conocer personas del ámbito cultural, y no sólo del ámbito cultural, que me han ido reconectando conmigo mismo y haciéndome sentir mejor. Y por eso, ese retorno y todo ese diálogo después de estos años con el lugar de origen y esos elementos que me oprimían o me hacían sentirme incómodo o mal. Entonces, desde esta madurez que otorgan los años, puedes volver a ese lugar de origen en paz y con calma, después de poder haber trabajado también interiormente aspectos que antes estaban un poco más mutilados. Durante el pasado festival Eñe, que tuvo lugar en noviembre de 2019 en el Círculo de Bellas Artes, así él protagonizó junto a su familia, madre, padre y marido, una performance muy singular. En ella, la lectura de poemas se aderezaba con música en directo y muestras performativas de tradiciones de su norte natal, algunas de ellas encarnadas en un hacha y un tronco. Es la reunificación familiar, el reencuentro familiar desde el perdón y desde la conjunción de poder ir a eventos en los que en un inicio para nosotros suponía una gran carga emocional y sigue suponiendo y ahora lo realizamos desde otra perspectiva, pero en un inicio sí que es verdad que nos sirvieron esos eventos públicos para dialogar de otra manera que no pudimos anteriormente sobre aspectos para después poder sentirnos más cerca y desde otra perspectiva, sobre todo mi padre y yo, porque mi madre siempre ha estado ahí, digamos que a mi lado, entendiéndome en todo momento, pero mi padre ha tenido que hacer otro proceso personal muy diferente al de mi madre y es muy bonito ver a mi padre, un hombre del bosque, un hombre rudo, un hombre duro, no solo compartiendo estos espacios y además disponiéndose siempre, es decir, cada invitación que recibimos lo consulto con mi familia y nunca he recibido un no. y les halaga también porque su acercamiento en escena es desde la no profesionalización de sus movimientos, es decir, que ellos todo lo que realizan en escena es desde un acercamiento amateur y la verdad es que surgió de la manera más natural después de que yo dijera que mi padre como era normal también y lo entendía, que no se interesaba mucho por lo que yo iba publicando y presentando en una ocasión un amigo librero de Zarautz, de Guipúzcoa y Manol Aguirre de la librería Garoa nos dijo que cogiendo un hacha y un tronco seguro mi padre se acercaría y así fue, fue el inicio de todo esto y fue significativo porque ese día no hubo un diálogo entre nosotros dos, mis textos y sus golpes en el tronco no conjuntaban, no había un punto intermedio pero fue el punto de partida en el que fuimos realizando estas intervenciones y dialogando sin dialogar, quiero decir, pudiendo sentirnos más cerca gracias a todo esto, digamos. El Aizcolari y el poeta en escena, una imagen dual polarizada en torno a la masculinidad. Existen felizmente muchas masculinidades y estamos en unos tiempos felizmente de apertura en relación a todo esto, de hecho, como comentaba antes, sí que mi infancia, digamos, que en los finales de los años 80 imperaba una masculinidad dominante, digamos, en ese entorno rural y en muchos entornos rurales y también en las ciudades y en los barrios que ha tenido como consecuencia, yo creo que, la valentía de muchos hombres y mujeres que se han partido la vida o han recibido insultos, los han golpeado, no ha sido fácil para ellos y ellas poder enfrentarse a ese canon, a esa identidad cerrada, para poder percibir estos últimos años una apertura en relación a estas nuevas masculinidades. Felizmente, además, se ha podido demostrar además que las personas y la dignidad de las personas y la bondad y toda esa humanidad que podemos contener las personas nos enriquecemos desde un talante mucho más reflexivo y con un horizonte mucho más amplio. Gracias. 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 Gracias.